Escorpio, bienvenidos a este tu programa con las lecturas de las cartas. Mi nombre es Alejandro Mayor y voy a leerte las cartas españolas y las cartas del Tarot. Quédate hasta el final para que no te pierdas ninguno de los mensajes que tengo para ti. Ahora en este mes de septiembre muchos de los arcángeles empiezan a escucharnos, empiezan a pelear por nosotros, empiezan a buscar la manera de que salgamos adelante. Así que vamos a tener mucha fe en este mes de septiembre en especial porque es el mes de San Miguel Arcángel. Número 3 de basto, la carta de la unión, del desenvolvimiento entre tú y otra persona o entre tú y otras personas. Así que el poder de la unión está contigo, ya que sale tu primera carta, número 3 de basto. Luego vemos el 8 de oro, el número 3 de espada. La carta dice que han habido algunos problemas para organizar, para comunicar, para hacer la paz con una persona. Y es probable que esa persona tiene para ti un mensaje, una comunicación en especial. También por otro lado estoy viendo algunos números que dicen que estarás celebrando una buena noticia en cualquier momento. Pero, cuidado a quien tú le dices esa buena noticia porque sale el Joker. Muchas veces cuando algo bueno no sucede, hay personas que se van a alegrar, pero no todas las personas se alegran. Y eso es lo más triste. Porque cuando es así, puede ser que haya celos o que haya envidia. Y bueno, a veces estas noticias positivas, especialmente si es algo que no se ha dado, pues no es bueno que se diga hasta que se den las cosas. También dice aquí que tienes que tener mucha precaución con tomar, con tomar acciones por tu autoestima. O sea, que si te sientes triste, tú eres de la persona que tiende a hacer alguna acción porque estás triste. Si te sientes enojado, tomas alguna acción y se muestra tu enojo. No te dejes llevar mucho por lo que tú sientes para que puedas hacer tus cosas. Por ejemplo, hay personas que dicen no me siento bien hoy, así que no voy a hacer nada. No, tú tienes que hacer tus, tú tienes que tener disciplina. Tú tienes que decir yo, yo voy a hacer mis cosas. Algo bueno va a suceder. Algo bueno va a pasar. Y también dice aquí en las cartas que hay muchas personas que quieren depender de ti, que quieren llamar de tu atención. Dice que has tenido mucho estrés en tu vida. La victoria sale para ti. Dice que hay mucha luz positiva, que vas a tener la oportunidad de hablar con una persona que significa mucho para ti. A nivel laboral, tienes que tener mucha precaución porque salen espadas, ya sea laboral o en el plano de la economía. Cuando sale cinco de espada, ocho de espada, es probable que haya una persona pensando a ver de qué manera beneficiarse de ti. Por otro lado, vemos una copa al revés. El joker. Veo esa seguridad con referente a un aspecto material. Algo que vas a cambiar. Algo que tú tienes que lo vas a cambiar por algo mejor o por algo que tú necesitas. También puede ser una compra en especial que tú vayas a hacer. Y para otro de ustedes puede que sea una mudanza. Te recuperas económicamente. Y también veo dándoles explicación o descripción a una persona. Dice que tienes mucha energía de suerte, ya que sale el número doce de oro, que es el rey de oro, y sale al revés. Quiere decir que en cualquier momento algo bueno va a suceder. También dice la carta que no sea tan duro contigo mismo o contigo misma. Vamos a relajarnos un poco. Vamos a pensar en nosotros. Yo sé que tú eres una persona que piensa mucho en los demás, pero yo pienso que es momento de que tú pienses en ti. En cuanto al amor, también veo cambios. Cambios para algunos de ustedes porque se han separado. O cambios porque esa persona ha cambiado. Otro de ustedes son cambios positivos. Que tienen con una persona que aparentemente llegan a estructurarse. Pero yo veo mucho cambio en cuanto al amor. También veo aquí combinaciones de espadas y oro. Donde dice que tienes que tener precaución. Donde pones tu dinero o en qué lo gastas. También veo números aquí en la carta. Donde dice que en cualquier momento vas a hacer una justicia o se va a hacer una justicia a tu favor. Dice que hay veces que tú te entretienes o te desconcentras. A veces no comes como es debido. A veces no te cuida como deberías cuidarte. Y tienes que tener precaución en estos aspectos. De repente lo que he notado en esta lectura es que tú te estás dejando llevar mucho por el cómo tú te sientes. Para entonces luego tratarte a ti mismo. Y tú no puedes hacer eso. Tú siempre te tienes que tratar bien. Pase lo que pase. El futuro, de toda manera, nosotros tenemos el control de muchas cosas que van a suceder. Y por eso es importante que tú te cuides. Dormir bien. Comer bien. Pensar en ti. Yo veo que tú lo haces todo esto, pero no cuando hay alteraciones. ¿Qué es lo que está saliendo aquí? De repente hay algo que te está desconcentrando. Hay algo que tú quisieras arreglar. Hay algo que tú quisieras organizar. Vamos a ver lo que sale ahora en la carta del tarot. Que tenemos por aquí. Quiero mencionar mi página web que es alejandromayor.com donde podrás ir y reservar una consulta a través del teléfono. La primera carta que te sale es el as de espada. Dice que tú estás directo con muchas personas. Que estás tratando de demostrarle a muchas personas lo que tú piensas en el momento. Antes tú dejabas pasarle cosas a otras personas. Y ahora yo veo que tú estás más directo, más directa. Ahora tú dices lo que piensas. Cuando tú no estás de acuerdo con algo, también lo estás diciendo. Parece que en los tiempos de antes tú dabas más oportunidades a las personas que fueran más libres para tomar ciertas decisiones por encima de ti. Y ahora tú estás como, espérate, yo voy a protegerme. Sí veo muchas cosas que te han dolido, como que te han quitado la paz. Y dice aquí en la carta que todo es un proceso. Todo es un proceso. Tienes que ser fuerte. Mira cómo sale la luna, nueve de espada, tres de espada. Tienes que ser fuerte. Me da la impresión que tú te vas a recuperar. Mira cómo salen las copas. Tres cartas con copas. Estás identificando que en cualquier momento logras una seguridad a nivel de negocio o a nivel material que te llega a traer paz contigo mismo o contigo misma con relación a la estabilidad. También dice aquí que hay personas que te pueden exponer. O sea, tienes que tener mucha atención a todo lo que hacen las personas a tu alrededor. Porque dice aquí que te pueden exponer, como que te pueden mentir en situaciones donde pueden haber dificultades para ti. También dice aquí que hay personas que quieren engañar a otras y que eso puede de cierta manera afectarte a ti. Por ejemplo, que sea una persona que no sea honesta y que esa persona trate de incluirte en alguna actividad. Puede ser laboral, puede ser de amistad o puede ser incluso hasta familiar. Habrán propuestas. Para muchos de ustedes en el amor habrá propuestas. Mucho desenvolvimiento. Veo a una persona que te dice voy a cambiar o voy a poner de mi parte. En el amor empiezas a adquirir mucha fuerza. También veo a una persona que se está preparando o quiere mejorar alguna calidad física. O también puede ser de trabajo para otros. Para mostrarte a ti sus capacidades o su cambio. Esa persona se quiere acercar a ti de alguna manera. También visualizo que en cualquier momento vas a recibir un dinero. Pero dice aquí que ese dinero se puede ir muy rápido y tienes que tener precaución. Dice que también empiezas a reclamarle a una persona. O a querer saber cuáles son las razones por las cuales tomó alguna decisión. Por otro lado, también dice aquí en las cartas que tiene que mejorar tu autoestima. Habla mucho de la autoestima, Scorpio. ¿Qué estará pasando verdad que habla tanto de tu autoestima? Sale que a nivel espiritual probablemente haya mucha espiritualidad a tu alrededor. O incluso para algunos de ustedes, no todos. Puede que haya brujería y tienes que trabajar con eso. Hay que alejar esa brujería definitivamente. Yo recomiendo que te des un baño con flores amarillas, jengibre y que prendas una vela blanca. Dice que hay personas que quieren destruir tu calidad del amor. Mucho cuidado porque eso me huele a chisme. También hay veces que hay personas que pertenecen al pasado que no quieren que tú tengas un futuro en el plano del amor. Recomiendo que si es ese tu caso, que prendas una vela roja todos los lunes hasta que te sientas liberado o liberada con esta situación de la suerte en el amor. Quiero invitarte a que te suscribas a este canal, que me dejes un comentario y que también compartas este video, demostrándole al algoritmo de YouTube que este video puede ser recomendado. Muchas gracias por el apoyo. Por favor, un dedito para arriba. Apóyame con ese dedito para arriba y permite que el canal siga creciendo. Aquellos que no se han suscrito, ustedes son bienvenidos. Me encantaría poder compartir más videos como este contigo. Suscríbete para que te puedan llegar las notificaciones cuando yo suba estos videos. Estamos en el mes de septiembre y en este mes de septiembre celebramos a San Miguel Arcángel. El Arcángel que peleó y pelea y peleará por todos nosotros cada vez que estemos en momentos difíciles o espiritualmente difíciles. El 29 de septiembre es el día de él. Es muy importante que prendamos una vela. Aquellos de ustedes que quieran reservar una vela aquí en este altar, lo pueden hacer. Yo las prendo, les tomo un video y ese video se te envía al correo electrónico que tú vayas a utilizar cuando reserves esa vela. Lo puedes hacer en mi página web alejandromayor.com. Le das a la sección de menú donde dice velas de San Miguel y ahí entrarás a la página donde puedes reservar esta vela. Una vez tú reserves la vela, entonces se prepara, al momento de prenderse se toma un video y ese video se te envía a ti. Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo, presencia y compañía durante este video. Nos vemos en el próximo video. Que Dios nos los bendiga y que sean abiertos todos sus caminos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.